Es más allá de Montería, en donde quede ese bello pueblito A él le cantó esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito Son sus mujeres lo más lindo, cual una flor es su comparación Son sus mujeres lo más lindo, cual una flor es su comparación No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención Es más allá de Montería, en donde quede ese bello pueblito Es más allá de Montería, en donde quede ese bello pueblito A él le cantó esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito A él le cantó esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito Son sus mujeres lo más lindo, cual una flor es su comparación Son sus mujeres lo más lindo, cual una flor es su comparación No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención No olvido el día en que ese pueblito visite, y me trataron con gran atención Gracias.